El sábado 16 de enero, en plazo ubicada en calle Héctor Rojo con Río Totoral, se realizó la presentación circense Tetra Circo, una actividad cultural realizada en conjunto entre personal de senda y la municipalidad de Los Vilos. Hasta el lugar llegaron grandes y chicos, los cuales presenciaron actos de malabarismo, magia y acrobacia. El Tetra Circo pretende fortalecer la gestión territorial con actividades de integración social, tal como nos comenta Rodrigo Rojas, coordinador de senda. Esta actividad es una iniciativa de senda previene con la finalidad de fortalecer la gestión territorial con actividades tanto de integración social como lo podemos apreciar a través de la cultura, a través de la prevención. También señalar que en este nuevo escenario que nos encontramos hoy en día estamos en el lanzamiento de la campaña, empezar a conversar, donde de una u otra forma la familia tiene que acercarse como ente protector, con la finalidad de entregarle herramientas a su hijo, con el tema del no consumo con respecto a las drogas, porque sabemos que un consumo problemático genera distorsión en las personas y genera dependencia y diversos trastornos perjudiciales para la salud. Mira, yo quiero dar las gracias al municipio porque como cada actividad siempre nos apoya con todo lo que nosotros necesitamos, así que es de esperar que sigamos fortaleciendo esta unión, esta unión de trabajo que de una u otra forma nos potencia, no solamente como equipo, sino que como persona humana en intervención con nuestra sociedad. De esta manera, Senda y el municipio local entregan elementos o protectores con actividades al aire libre, actividades culturales que fortalecen día a día a los habitantes de los filos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira!